Bueno, no es la primera vez que los vicepresidentes de la Generalitat, por su cuenta de riesgo, acordamos de Carón Rubina cuando se fue a Perpina a negociar con ETA... Otro que también podía participar en los programas de Ocio Nocturno con Pedro Sánchez. Bueno, yo quería subrayar precisamente una de las cosas que se han dicho acerca de que nos prometieron los nuevos políticos que venían y además, particularmente el señor Sánchez, lo que se preocupó durante la campaña electoral era en pegarse lo más posible a esos nuevos políticos que venían para, en fin, reclamarse de una misma generación que ellos. Obviamente venía del Partido Socialista y no acababa de ser creíble, ¿no? Pero sí reclamar ese aspecto generacional. Y nos habló de las retransmisiones públicas y de cómo se iba a hacer todo aquello, las negociaciones iban a ser abiertas, todo el mundo lo iba a poder ver. Y ahora el tipo resulta que por la sombra, sin que nadie lo sepa y siquiera sin informar y seguramente pidiendo como requisito a la parte contraria que tampoco lo haga público, obviamente, por lo que sabemos, se reúne con ellos. Este tipo de cosas, esta diplomacia entrevelada a la luz del mandil, digo del candil, perdón, sin luz ni taquígrafos, sin luz ni taquígrafos ni nada de esto, es altamente sospechoso porque hay unas afinidades que me he limitado a insinuar por encima de la ascripción partidaria entre ellos. Y por lo tanto tienen un sobreentendimiento de muchas cosas. ¿Qué va a pedir el señor Sánchez a Jonqueras? Pues va a pedir apoyo, va a pedir apoyo porque este quiere ser presidente de gobierno aunque sea media hora y como sea. No le va a salir con toda probabilidad, pero está en ello. Esto se examina mejor a la luz de las concesiones a la antigua Convergencia y Unión en el Senado de un grupo parlamentario propio, de un grupo en el Senado propio a costa de los propios senadores del Partido Socialista, en lo que fue una decisión que precisamente no refuerza ni avala las pretendidas tesis de Sánchez de que no va a pactar con los independentistas porque es manifiestamente falso y porque lo está haciendo hasta tal punto que no quiere que se entere nadie. ¿Qué temor tiene el señor Sánchez y por qué lo hace, digamos, escondidas en la sombra? Muy fácil, para que no se entere Susana Díaz. Por ejemplo, entre otras cosas, los varones del PSOE han puesto unas líneas rojas que él no puede traspasar y se reunió en secreto para negociar justamente la delgadez de esa línea. Pero no porque Susana Díaz u otros u otras en el fondo no estén dispuestos a hacer lo mismo sino porque ese es el juego tal y como está planteado. Porque en el fondo su partido y todos los partidos del régimen, aunque han estado vendiendo durante este tiempo que los apoyos con los nacionalistas obedecían a imposiciones de aritmética electoral, la verdad es que obedecían a pactos previos. Aquí se ha llegado a dar la circunstancia de que un partido como era el Partido Socialista gana unas elecciones en el País Vasco y sin embargo le concede el gobierno al PNV, se lo regala literalmente. Es inevitable reconocer que hay unos pactos previos a todas esas pretendidas exigencias de aritmética electoral. La Constitución. Exactamente. Previos a la Constitución del 78. Porque forman las patas fundamentales del régimen en el que estamos. Y nadie tenga la menor duda que si el señorito Sánchez necesita los votos a cambio, obviamente no van a ser gratis, a cambio de un apoyo a ese proceso en el que se está, porque ya es moneda de uso corriente en muchos sitios y entre otros en algunos ámbitos del Partido Socialista, que el referente o en cualquier caso va a tener lugar, eso ya se está abriendo paso de una manera, digamos, por derecho, pues obviamente tengo la seguridad.